¡Hola! Mi nombre es Laura Zavala y bienvenidos al Tamal Loco. Bueno, el Tamal Loco de verdad es un sueño de familia. Tenemos 24 años de estar aquí y desde entonces empecé yo a vender tamales de puerta en puerta. Y después, ahorita ya de mis hijos grandes, es un sueño que ellos quisieron realizar en mí. Y ellos hicieron esto para que yo hiciera el Tamal Loco. Así que este es un sueño de familia. Algo de lo que yo siempre he hecho es que me encanta cocinar y yo siempre he dicho que para mientras más personas cocinen, felicidades más grande. Entonces, a la hora de tener esta food truck es ver la satisfacción de cada cliente que regresan y que me dicen que mi comida está muy bien. Hola, nosotros somos Tamal Loco y somos parte de la familia Food Trailer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!